muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos hoy con la información del día lunes arrancamos una nueva semana señora una semana muy productiva próspera para todos nosotros desde aquí lo decretamos así con el favor de dios ayer vamos a hablar un poquito encima ayer allá en el fútbol nos caímos nos caímos nuevamente de 32 se nos está cayendo un logro señor en el fútbol el fútbol agarramos una rachita mala más de tus últimos tres días gracias a dios después no está yendo muy bien en la noche y esto está salvando mucho mucho la semana la semana que hoy termina con un balance bastante bueno pesar de todo nosotros ayer ganamos por todos lados nosotros ayer ganamos en el fútbol en los planes ganamos en la mlb con doyen y baja ganamos en la nba ganamos en la nhl ganamos por todos lados hoy se nos cayó el fútbol por aquí domingo de bruja pegamos el unión berlín ambos anotan el marsella la alta creo cayó el de la roma hoy el fiorentina le pasó por encima a la roma a la roma con la plana ahora en la nfl ayer hicimos un programa en vivo donde dimos seis logros y de los seis logros pegamos cuatro de 64 bajamos un poquito la efectividad porque veníamos de 76 ayer de 64 pegamos el de clive land voltimos se cayó estaban dando el hándicam de voltimo menos 6 hoy ganó clive la el de titanes se enfrentaron a los leones de detroit decían detroit debe pasarle por encima y así pasó hoy detroit ganó sumamente fácil agarramos ese hándicam de menos 11 y medio el de nueva york jet y no new england decía pensaban que iba a ser una baja se dio una alta en el último cuarto todo estaba proyectado para baja en el primero segundo y tercero cuarto en el último cuarto hicieron 17 puntos que nos tumbaron esa baja el de atlanta tampa bay se pegó ahí ganó tampa bay ellos decían que si había un ganador debería ser tampa bay pero en atlanta ya no atlanta decían que tampa bay había muchas lesiones sobre todo lo importante que yo comenté ayer y si había un ganador era atlanta y ganó hoy atlanta un juego bien cerradito pero al final ganó igual el de green bay packer que se enfrentó a los jaguares de jacksonville decían que lo más fijo del día donde coincidieron los 6 votos era green bay packer a ganar hoy ganó se terminó imponiendo también un partido cerradito buffalo y seattle también decían la baja del partido a esta hora no ha terminado pero está proyectado para una super baja por todo el lado en 46.5 le estamos ligando este también se debería terminar de pegar para irnos de 64 hoy en la nfl nosotros por lo menos la nfl ganamos ya en los planes nosotros cogimos a packer a ganar a detroit con el handicap menos 11 y medio y atlanta a ganar pegamos los tres ya nosotros por lo menos cobramos estamos ligando una jugada mixta entre nba y nhl que ya por lo menos la nba la pegamos porque fíjense que nosotros en la nba nosotros jugamos indiana handicap pero a medio tiempo en 4.5 quedó en 6 ganando indiana a medio tiempo y en el juego completo se les montaron encima a esta hora está empatado contra filadelfia y van a prórroga pero ya nosotros a medio tiempo lo garantizamos lo importante de creatividad asesor en donde está la mejor jugada del día todavía estamos ligando aquí también que revelan que este juego un poco más tarde pero un clip en este juego un poco más tarde que algún gol de este y donde tomamos los puntos de clipper y en la nhl new jersey a ganar hoy que es un tiro al piso pero ayer le decíamos que la mejor jugada aquí era la alta en 6.5 esperemos que en la noche no termine de ir bien fíjense quiero hacer un un servicio público donde aquí vamos a ganar todos para ganar ustedes vamos a ganar nosotros va a ganar la niña que vamos a ayudar fíjense aquí en venezuela en venezuela esto para lo que tenga aquí en venezuela hay una niña que se encuentra en carora ahorita está hospitalizada un hospital de allá de local de carora la joven se llama carly be carly be 5 añitos tiene la niña y está hospitalizada necesitan hacerle unos estudios está un poquito delicada y su familia es de muy 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 bajo recurso a mí me escribió ayer el hermano ramón rivero es un seguidor fiel del canal y me pidió cajota cómo podemos ayudar a la niña yo aparte de una un aporte que voy a hacer importante porque dios me bendice cada vez que yo ayudo a alguien eso me lo retribuye en salud que para mí es ya mucho sin embargo siempre nos mantiene con muy buen porcentaje de dinero bendiciones abundancia de todo cuando tú da olvídate que eso el mundo te lo de lo regresa en muchas bendiciones inclusive los que no creen en dios pueden verlo como el que se lo retribuye la misma naturaleza la misma el mismo espacio en la misma energía cuando todas las energías positivas se devuelve la misma energía positiva entonces también ya necesita una ayuda yo hice voy a hacer un aporte no voy a decir ni cuánto es ni cómo no porque somos no se vulga entiendes es 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 chimbo hacer un publicidad ayudando a alguien es simbio no veo muy mal el mejor ahora ayudar calladito si está hablando mucho por eso yo crítico esta gente que ayuda y salen a que ayude que di que hice esto eso es feo pero me gustaría que alguno de ustedes que quisieran colaborar con esta joven pudieran también ayudarla este pero no quiero que se ayuda tampoco sea de gratis entonces fíjense lo que pensamos nosotros de hecho me acababa de reunir con capulina y él me dijo cómo puedo aportar yo bueno fíjense lo que vamos a hacer todos los que tengan aquí en venezuela que quieran colaborar con esta niña aquí les voy a dejar de hecho el flyer que me pasó el hermano ramón rivero este es el flyer donde donde se está solicitando de parte de la familia la colaboración para ayudarla porque necesita hacerle unos estudios cerebrales y algunos otros estudios físicos y son costosos pues la persona no le llegan entonces fíjense todos los que ustedes le nazca que quieren aportar a esta causa yo les voy a poner ahorita nuevamente aquí el pago móvil de ellos de esta familia usted le va a hacer un pago móvil de 200 bolívares o 200 bolívares estos son como 5 dólares 200 bolívares y yo a toda esa gente que le haga ese depósito usted va a tomar un capture del pago se lo va a mandar a esta familia a ese mismo whatsapp a ese mismo número donde usted va a hacer el pago móvil y le va a decir esto es un aporte de parte del grupo de cajota y ese mismo pago que usted va a hacer ya me lo va a mandar a mi yo lo reviso confirmo con ellos que ellos tengan ese aporte de verdad y yo a estas personas que hagan ese aporte de 200 bolivitas 200 bolivitas que estos señores esto no es nada 5 dólares eso puede ser un pasaje o puede ser este de repente un corte de pelo de repente un helado un almuerzo para nosotros pero para ellos puede ser mucho porque pueden podemos contribuir inclusive hasta que se les salve la vida de esta joven que está empezando a vivir 5 añitos imagínense ustedes entonces toda esta gente que me pasa a mi el capture de que ya se los mando a ellos y me los mando a mi les vamos a dar fíjense yo les voy a dar una jugada de NBA combinada fija voy a ponerle corazón a esta jugada de NBA porque ya les voy a decir por qué les voy a dar una jugada de Capulina que ya me confirmó que me la va a dar el martes ojo todo esto es para el día martes para qué para que ustedes mañana durante el día lunes puedan hacer este pago a esta familia Capulina me va a pasar una jugada fija también se las voy a dar a ustedes y voy a elaborar una jugada mixta que puede ser entre fútbol y NHL o entre NHL y béisbol que mañana viene béisbol ok voy a ver lo que esté más seguro porque quiero que estas tres informaciones que se pasen tratar de las tres pegarlas primero para que ustedes recuperen lo que están pagando y les va a quedar plata si se nos dan las tres o sea que no solamente que van a contribuir sino que te vas a ganar con el favor de Dios mediante te vas a ganar ese dinero y más sino que yo también lo voy a jugar voy a hacer también un aporte importante en este juego y si se pega lo que me pague la banca lo dono también a esa causa ok así que pendiente vamos a ayudar a estas muchachas aquí les pongo el pago móvil toma un capture o pon pausa y anótalo y si mañana deposita 200 bolívares ahí le pasas a ellos que pagaste que hiciste ese aporte le mandas a ellos por whatsapp que es de parte del grupo de KJ me lo mandas a mí y yo te reboto la jugada para el día martes ok todo lo que paguen mañana el día martes les voy a dar una jugada fija de NBA la jugada fija de Capulina y una mixta que voy a armar yo de dos logros por lo menos buscando buen dividendo ok si estás en otro país pero eres venezolano y tienes como hacer ese pago por pago móvil también puedes participar ok yo digo los de Venezuela porque son los que tienen acceso a pago móvil de otro país es mucho más difícil hacer una transferencia por tan poco dinero para Venezuela para ayudarla pero si no pudiéramos hacerlo también pero es difícil por un monto tan pequeño sale más cara la transferencia que el mismo monto como tal pero si estás en otro país y tienes acceso a tu cuenta aquí en Venezuela puedes hacer el pago me lo manda y también te reboto estas tres jugadas que tenemos armadas para el día martes ok esperemos que cuesta bendición se mejore la niña la niña Carlybet le mandamos las bendiciones desde aquí y yo sé que más de uno de ustedes va a ayudarla entramos en materia muchachos para mañana vamos a arrancar con la MLB voy a hablarle de la MLB del martes mañana no hay MLB pero le voy a hablar del martes lo que pienso yo allá les dije Doyer con baja se dio Doyer con la baja que iba a pasar en este tercer partido fíjense Doyer tiene la serie 2 a 1 se van ahora a Yankee yo creo que este tercer partido lo gana Yankee oído a esto señores este tercer partido lo gana Yankee pero el cuarto partido el cuarto partido yo tengo el presentimiento de que esto es lo que van a hacer ojo tengo el presentimiento que esto es lo que van a hacer el hombre del maletín ustedes saben de quien les hago el cuarto partido lo va a ganar Doyer y va a poner la serie 3 a 1 viajan a casa y en casa van a tener dos partidos para matar la serie cuidadito si no esos dos últimos partidos le dan uno más a Yankee y ponen la serie 3 a 2 para el taquillazo máximo y después mata Doyer 3 a 2 la serie matando la 4 a 2 esto debe ser lo que debe pasar primero lo gana Yankee el que viene ahorita el martes después gana Doyan después se trasladan aquí y vuelve a ganar Yankee para poner la serie 3 a 2 ahí matan el taquillazo ya con esos cinco partidos deben haber recogido todo lo que necesitan recoger y yo creo que de ahí en adelante si Doyer debe matar la serie porque ayer se vio que eso es lo que va a pasar con el partido de ayer así que ya saben próximo partido Yankee en Nueva York a ganar entramos en materia para mañana y poco fútbol pero bueno poco fútbol pero bueno aquí está la dopleta mañana matadora para entrar a partir del martes con todo que el martes traigo oro puro mañana en Chipre el partido de la Omonia vamos a jugar ambos anotan sí ambos anotan en ese partido y en Dinamarca vamos a jugar el Handicam del Rades este Handicam está pagando muy bien Handicam más gol y medio del Rander del Rander este quiere decir esto quiere decir para los que no entiendan este término un poquito que el Rander sale de una vez ganando por gol y medio o sea que perdiendo por un gol todavía ganamos con un medio gol ok si queda empatado ganamos también lo único que no puede es perder por dos goles o más y ganando el partido también lo ganamos Rander más gol y medio y el Omonia ambos anotan en ese partido sí pasamos a la NBA escogimos dos juegos bueno mañana hay cualquier cantidad de la NBA muy buena NBA muy buena yo creo que mañana es un día para llenarse en la NBA por aquí he cogido dos logros para ustedes el primero el de Denver contra Toronto en este partido Denver sale menos siete y medio regalando esos puntos vamos a regalar los siete y medio vámonos con el Handicap de Denver debe cubrir esto fácil Handicap menos siete y medio Denver y en el partido de Laker Finisum Laker hasta ahorita va invicto tres y cero yo creo que hasta mañana le llega el invicto a Laker vámonos con Finisum pero el Handicap vamos a tomar los puntos a esta hora Las Vegas no ha sacado el Handicap de aún de este partido de Finisum pero con el partidazo que se tiró Finisum ante ayer ganando la Minnesota yo creo que Finisum tiene herramientas para ganarle a Laker mañana sin embargo vamos a agarrar los puntos que nos den deben darnos cinco o seis puntos entre más puntos nos den mejor pero cinco y seis debería salir por ese orden vamos a agarrar esos puntos para ir un poco más seguro si acaso se nos hace cerradito el juego pero Finisum Handicap los puntos que nos regalen mañana en la NBA y en la NHL mañana seis pocos partidos vamos a darle este a ustedes el de Nashville que se enfrenta mañana Tampa Bay Nashville sale mañana de hembra vamos a tomar el punto y medio que nos regalan las bancas y nos vamos con el Handicap de Nashville en la NBA con esto deberíamos mañana matar la liga ok ya saben deposita 200 bolívares ahí pasa un capture a esa familia y me lo pasa a mí y el martes tendrás la jugada de NBA especial que voy a montar con todo el directo de Campolina y una jugada combinada que puede ser entre fútbol y NHL o NHL y MLB bendiciones nos vemos mañana pasamos a la sección de Animalito chao muy buena noche amigos bendiciones a todos ustedes tengo una promoción hoy que la dejé al principio del video para no repetir nuevamente todo lo que dije porque hay mucha gente que se va directamente al final para ver los animalitos porque no le interesa el deporte pero alante dejé una promoción muy especial por si te interesa participar ok primero que va a ser una obra social donde vamos a ayudar a alguien y segundo que te puedes ganar un muy buen dividendo y dinero así que si te interesa y no viste desde el principio verlo a ver si te gusta participar si te interesa ahí deje los datos para que participe y te puedas ganar este dinero adicional para ustedes mañana vamos a arrancar con dos animalitos especiales esta semana lunes con todo primer animalito el pez que de hecho mírenlo aquí lo tengo el pez mañana el pez va a defender nuestro primer animalito y segundo animalito va a ser la suma del pez si sumamos los dos números del pez que nos da rana nos vamos con la rana con todo pez y rana defendiendo nuestro animalito mañana lunes con todo bendiciones estamos abiertos a cualquier tipo de suscripciones ya sabes 100 bolivitas una semana de información completa VIP chao nos vemos mañana se les quiere mucho